Tuki Tuki Esto ha sido un accidente Podéis trabajar si queréis Podéis trabajar si queréis Tengo otro herrero A lo mejor es que no pueden cambiar de oficio Si ya tienen uno A mí me suena que los puedes cambiar de oficio Eh... Leque banana, pero bueno No puedo hacer esto directamente Me acuerdo de dar cuenta De que podía hacer esto directamente No puedo hacer esto directamente No puedo hacer esto directamente Tengo una patata pocha Estaba por culo de la patata pocha Eh... ¿Me deshago, tío? ¿Qué es esto? No sé Son racistas de oficios A lo mejor ¿Le pongo de pareja a un herrero? ¿Es que sí? Escúchame, creo que no eres su tipo Pero, ¿eh? 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 ¿Qué? Mirad Os voy a echar una mano y todo ¿Eh? Si se gustan, cojan Sin presiones Sin presiones Ojo ¿Eh? Y... No Ahí no me quedan patatas calientes A lo mejor A lo mejor pillan la indirecta Yo que sé Vale Se me olvidó algo importante Vale Para rayos Uno aquí arriba Para evitar que le caiga a esta peña Otro Por si acaso Lo vamos a poner Tú también eras culpable De que no funcionase antes ¿Verdad? Fijo Aquí ¿Verdad? ¿Qué? Va, tranqui Otro ¿Aquí? Y otro Aquí ¿Aquí? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, lobo! ¡Ah, vale! Al revés tengo que estar yo. Perdón. ¡Ah! 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 Vale. Te voy a dar una cama. Tú no eres el más listo, ¿verdad? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Estos son los que menos ¡Oh, que van a ir! ¡Otra vez! ¡Ah, no sé! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¿Un carbucle? ¿Qué es un carbucle? ¿Un carbucle? Perales. Vale. No, 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 no. Uh, no. Ya te puedes mover. No, no, no. Ya te la has visto a venir, eh. Vale, pues ahora tengo 80 picos. Vale. 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 Ah, 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 ah.